Hoy todo bien, la verdad que merecimos un poco más y después terminamos un poquito acobiados pero bueno, el fútbol tiene estas cosas nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil el Elche era de los mejores equipos a domicile un equipo de veterano, un equipo compacto un equipo que está peleando puestos de ascenso pero bueno, nosotros decíamos que íbamos a seguir en la misma línea de los últimos partidos, presionar y cuando tenemos la pelota tratar de administrarla bien y creamos, en la primera parte creamos algunas opciones de gol y no tuvimos la fortuna de marcar en la segunda parte creamos muchas opciones de gol y marcamos dos y era un partido quizás para sentenciarlo y estar tranquilos y terminamos agobiados porque lógico, marcar un gol faltando poquito pero siempre uno está con una pelota en el área hay un problemita que haya y bueno porque al fin y al cabo el público nos sigue apoyando estemos como estemos y nunca nos ha dejado entonces la verdad que se merecían este triunfo y dio dos triunfos consecutivos en casa que eso es importante entonces para ellos la verdad que el agradecimiento y el apoyo que estamos recibiendo que es muy importante si, si, se estaba trabajando se estaba trabajando bien pienso que Rami en la primera parte había hecho su trabajo y lógico que pensamos que que bueno hemos visto las sensaciones de Diego en la semana que había estado muy bien en los entrenamientos y en el partido de fútbol y entonces lógico que que vimos la oportunidad ¿no? de poder darle entrada ¿eh? sin querer decir que que Rami no lo estaba haciendo bien ¿no? ¿eh? pero es otra clase de fútbol ¿no? o sea que ya la gente estaba un poquito más desgastada estaba un poquito más cansada y Diego entraba fresco ¿no? no porque el equipo estaba sólido atrás o sea que no pasamos apuros ¿no? el equipo no estaba jugando apresurado estaba jugando rápido sí, tocando la pelota rápido porque en el medio campo ellos son muy agresivos y decíamos que cuando dijimos que cuando robábamos el balón había que circular rápido porque ellos ¿eh? pierden el balón y tienen gente en el medio campo que que bueno que juega bien al fútbol y cuando la pierden son agresivos ¿no? entonces ellos en la primera parte nos llegaron muy poco o casi nada Dani no tuvo trabajo y bueno entonces seguíamos con con esa tranquilidad ¿no? y después lógico que queríamos buscar otra fórmula ¿no? o sea con Jonathan teníamos velocidad y después ahora que la gente estaba un poquito más desgastada quisimos buscar con Tristán esa menos velocidad pero un poquito más de de tenerla de fútbol ¿eh? y de llegada ¿no? 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 ¿no?